Esa es una tragedia para un grupo de poblanos. Lo que sería un día de descanso y de diversión, sí, terminó de manera fatal. Ocho trabajadores dedicados a la construcción, cuatro de ellos de la Ciudad de México y cuatro poblanos, estaban laborando en ese momento en la localidad de Tecomán, en Colima. Llegó el domingo, el día de descanso, y por ello fueron a la playa Boca de Pascuales. Seis de este grupo entraron al mar, pero el poblano Manuel Fermín, de 24 años, ya no logró salir. Esto sucedió el domingo inmediato, comenzó la búsqueda de Manuel, pero no lo encontraron. Cayó la noche del domingo, se suspendió la búsqueda. Ayer lo estuvieron buscando, pero tampoco lograron rescatar su cuerpo. Pues estábamos bien, estábamos adentro del agua, el agua nos llegaba a la cintura. Pero pues desgraciadamente salió una ola un poco alta y fuerte, y pues nos revolcó. Desgraciadamente uno de nosotros cuatro, pues el agua lo metió hacia adentro. Entonces desde esa hora, que fue a las dos y media de la tarde aproximadamente, ya no lo vimos. Pedimos auxilio al 911. Sobre este accidente, el gobierno del estado informó que Manuel Fermín González es originario de Huejotzingo. Confirmó que sí, fue arrastrado por las fuertes olas del Océano Pacífico. Además dio a conocer que las autoridades poblanas se mantienen en comunicación con la familia para brindarle apoyo, seguimiento y acompañamiento en esta historia.